Estamos evaluando la semana que acaba de terminar y ya evaluando también los días que llevamos de esta semana, ajustando los planes y revisando todo cómo va lo que es el plan de la campaña Salvando Vidas. En los 153 municipios de nuestro país hay jornadas fuertes de capacitación en todos los sectores, sector católico, sector evangélico, las escuelas, con las familias sobre todo. Estamos trabajando de la mano con los gobiernos municipales. El día de ayer estábamos exponiendo un proyecto de señalización vial en Camuapa, en el departamento de Boaco. Y bueno, tenemos un plan que involucra a los 153 municipios del país. Este plan es los martes. El día de ayer no tuvimos muertos por accidentes de tránsito, bajaron los lesionados y también bajó lo que es la ocurrencia como tal. Ese plan lo hacemos los martes, lo hacemos los jueves y lo hacemos los sábados. Pero también lo hacemos los 30, los 15 y los 30 porque tiene el objetivo esos días. Son micro localizados y estudiados cuando se nos dan la mayor cantidad de accidentes con muertos y con lesionados. Lo llevamos en la carretera norte, en la carretera sur, en la carretera león y también en la carretera masaya. Nos tendemos y hacemos una confronta con los límites departamentales también. Esto, lo importante de estos planes es que son simultáneos. A la misma hora, el mismo día, nos tendemos los 153 municipios y esos son los resultados. Estamos valorando hoy y estamos también en capacitaciones fuertes. Fuertes las capacitaciones de cada uno de los oficiales de tránsito y de los reguladores, así como de los investigadores de accidentes para mejorar la calidad del expediente que presentamos a la fiscalía cuando se nos dan muertos y lesionados. Gracias.